y como están el día de hoy chicos espero que excelentemente bien Miguel Mertáquez, Miquel Carrey bienvenidos a este sexto y último enfrentamiento de la noche, donde en esta ocasión nos toca jugar a los chicos de Upper vs el Team Hydra, y aquí como siempre comentando con nosotros, Miquel gente buenas noches, bienvenidos este enfrentamiento, es el enfrentamiento entre los dos equipos que les ha ido peor en este grupo, nadie ha sacado más que una ronda, los chicos de Hydra vienen de perder dos enfrentamientos, pero el día de hoy uno de estos dos va a sacar el de la honra eso es seguro vamos a ver quién es de estos dos y pues ya no hay nada más que esperar, el mapa es trinchera, y este no es cierto, no es trincheras espérame porque ni siquiera le cambié ay gordo, ni siquiera le cambié el marcador lo que pasa es que no cambié ni el marcador por andar aquí emocionado con el enfrentamiento de hace rato dica, que fue bastante bueno espérame tanto pierda, me agarraste en el bostezo sin lugar a duda bueno, el mejor enfrentamiento de la noche Mele, por lejos y un enfrentamiento que luego hay dos equipos que son bastante buenos o que sacan muy buenos resultados pero terminan campeándola mucho termina haciéndole el enfrentamiento muy largo y en esta ocasión vimos todo lo contrario dos teams que fueron por el todo a ganar y estuvo muy muy bueno vamos a ver por lo menos si nos dejan un muy buen sabor de boca en este su última participación, estos dos equipos que espero que estén al mismo nivel y por lo mismo puedan darnos un muy buen espectáculo que no se pongan a campear eso estaría súper súper genial pero genialísimo dica y pues ojalá que les vaya bien y vamos a empezar escuchando a los chicos de Hydra a ver qué es lo que dicen y traen pero bueno, también debemos de saber que estos chavos tienen todos la posibilidad de dejar un buen sabor de boca aquí ante toda la gente más de 200 personas que nos están viendo y no irse tan mal aquí se va a ver y ojalá que den un buen espectáculo para que siquiera bueno pues tengan ahí un recuerdo de que jugaron la launch vamos a escucharlos a ver qué es lo que dicen vale, vamos a escucharlos en esta primera fórmula tengo dos acabando tengo dos, tengo dos caí dos abajo tengo dos wey hay uno, ahí los marqué, ahí están los dos espérame Vicius, chaval jugas con el Digger ahí están los dos ya están los dos en Digger wey agarro el package y todo aguanta el round aguántalo, aguántalo aguántalo, aguántalo no, ah, por dónde lo metieron no man wey call out, call out espérame, lo estoy buscando lo estoy buscando aguántalo estoy buscando abrazo el uno, pero el otro no está apagate tu pero responde ya están uno, va a entrar al otro aquí está wey, aquí está wey está dentro, está dentro Yugi ahí te lo vas a tocar uy, no man no wey que bien por los chicos de up ya empataron y dice Seven Alpha, te regresé a el Dika bien tocado si wey y ya uuuck me gordo y me dijo al Dika que nos dice ay no wey pinche Seven Alpha wey está bien grandote y se tiene un pitotote wey me dejó el culo a ti un paquetaxe su puta madre wey y el Kratos no mames wey me dejó el pinche culo el Seven Alpha como jarra de botella wey Lo ves Nuko Bueno, perdón por estos pis comentarios todos sexosos Pero bueno, saludos a Serenar Para cuidarla por aquí Y muy bien los chicos de Hydra Sacando su primera ronda Sí, bastante bien Sin lugar a Hydra, perdón Indra Maldito Naruto A Hydra sacando aquí Su primera ronda y bastante bien Es por lo menos lo menos que esperábamos De estos dos equipos, que nos den un muy buen enfrentamiento Tuvimos una ronda, una primera ronda Bastante, bastante dinámica Y ahorita estamos viendo al MVP de esta partida Que aunque ganan la ronda los chicos de Hydra El MVP de la partida es New Horizon de Opera Así que vamos a ver Qué mal digger, qué mal digger Y ese digger como para qué ¡Oh! ¡Cállate! ¡Me quede el hocico! ¡Cállate! Estoy bien pendejo No sé No sé de estrategias de GB Le habían hecho el call out De que estaba ahí Y lo arrojó Donde estaba el mato ¡Discúlpate con Horizon! ¡Soy un pendejo! ¡Soy un pendejo! ¡Soy un pendejo! Nos disculpamos con Horizon Él sabe lo que hace Y nosotros No estamos para juzgarlo ¡Salve, señor New Horizons! ¡Sí! ¡No mames, güey! ¡Pero de lo más cagado! ¡De lo más cagado, güey! Vamos a ver esta lagartiga Que está corriendo como toda una pro Y este... ¡Uuuh! ¡A su que puso me metió! ¡No, pobre dice! ¡Pobre dice! ¡Pobre dice! ¡Me la tapujó! ¡No, man! Los chicos de Oper Bien hechos, eh Los chicos de... Bueno, siquiera Siquiera está divertido El enfrentamiento, eh No, no, no No, la verdad está bastante... No, bastante bien el enfrentamiento Sin lugar a duda, ¿no? Sin lugar a duda está bastante Bastante entretenido Y vamos a ver Qué es lo que hacen Va uno a uno Y sigue en MVP Los chicos de... Bueno, el chico de New Horizons De Oper El de la estrategia GB Pro Con el Digger Rauncher Y vamos a escucharlos, ¿eh? Sí, no, mira Ahorita va a aventar otro Digger Y fíjate, fíjate Fíjate, ese pinche Digger Va a matar algo, güey No sé qué verga va a matar Pero va a matar algo ahorita No, ok No, bueno Este chico de Horizon Nos está dando unas clases De cómo no aventar el Digger Pero sí tener una suerte De dioses, eh Vamos a ver A ver si pega Que ese Digger en algo No llena mucho Y acá Y bueno, mira Este chico está como Están como jugando Una igualada Uno ya agarró el portero El otro, este Ese Dizzy puja muy feo, ¿eh? Uy, cuidado Con este New Horizons, eh Muy bien Y ya nada más queda Nuestra lagartijita Ahí, güey Ahí, güey ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Hydra! Ah, lo van a perseguir Hasta el fin del mundo Pero tienen que ponerse De acuerdo bien Bastante Bien, bien, bien Te tienen que poner de acuerdo Para presionarlos Prácticamente los dos Al mismo tiempo Bastante bien Ahí Mele Y esta es La segunda ronda Para los chicos de Opring Que parece que se recuperan Y ellos quieren ganar Esos tres puntos Mele Para irse Bueno, por lo menos Con esta victoria Tan refrescante Para ellos Y para la gente Que lo sigue Lamentablemente No les alcanza Para nada Ya que perdieron Los dos enfrentamientos Anteriores Al igual que los chicos De Hydra Pero sigue New Horizons Jugando bastante Bastante bien Sigue siendo MVP de la partida Pero por parte De Hydra Este chico Cagaban de matar Con los granales Incendios De Way Va bastante Bastante bien Pero bueno Aquí vamos a ver El fabuloso Los fabulosos Digger De Horizon Uy, pensé Que le iba a dar a alguien A lo mejor Es porque tiene Horizon No lo había pensado Puede ser Puede ser Uy Que buen despido Uy Bastante Bastante bueno Les ponen una muy Muy buena Una muy Muy buena Posición Ahí va Este chico de Horizon A intentar buscarlo Le pega uno Le pega dos Se les va a colar Se les está colando Se les peló Se les peló Y pues vamos a ver Porque mira Lo va a ver Que está saliendo ahí Pero va por el digger Él quiere su digger Y le tiene que hacer Paro ahí Uy no Yugi ya cayó No ya GG Dica eh No pues no GG Tercera ronda Para los chicos De Upper Y van bastante Bastante bien eh Vencerlos Si exacto No pues ya Pues vamos a escuchar A ver que ahí se indica Yo creo que es lo último Sí vamos a escuchar lo que podría ser la última ronda Me abro Me abro Me abro Me abro Saleste Vamos al este Los de aquí ya se salieron Ya sacamos los de aquí Agarras el digger Agarras el digger Agarras el digger Agarras el digger Tengo uno arriba Tengo uno arriba La marca A ver Cúbreme Tú cúbreme Yo acá le doy piso Te van a dar Van a usar Te espero Luego digger Un canon digger Uy que bien color ahí No para que te lo vas No Ayúdale esa buena Uy que buena jugada Pero le salió de chiripada eh Cálmala Muy bien Y Horizon Demostrando a que trae Ay le pegó la granada Acá ya No bueno digga Vuelo de cachetadas digga Dos a tres Esta ronda es por la mamá del vicios No bueno bueno Por lo menos ahí sacan otra ronda Los chicos De Hydra Y no se quieren ir Sin dar pelea Le da solamente a una ronda A los chicos de Upper Para sacar Estos tres puntos Pero al parecer No se lo van a dejar Nada 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 fácil Los chicos de Hydra El puto Camperto pone Yo vine a ver Un enfrentamiento competitivo No una no DLC Pues casi casi Mi estimado Camperto eh Casi casi Uy No que buena Granada de franqueta Oh bueno No bueno Mira ahí No 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 Que te puedo Que como Como podríamos llamar a esto La Gears Lounge Versión no DLC Si no Si Tiger Esto lo podemos decir Pinche Dica Siempre me deja Aquí en la pendeja Total Y bueno No son buenas ideas No te lo quiero decir De frente Mele Ya luego te lo digo Te vas a acamar No bastante Bastante bien aquí Los chicos de Opel Y parece ser que bueno Ya terminaron Este enfrentamiento Mele Porque están tres Ya estuvo Por parte de Horizon Mele Cuarta ronda Tres cumplientes Para los chicos de Opel Y bueno Por lo menos se van Con puntos No Si por lo menos Sacan puntos Pero pues aquí No podía No podía hacer de otra manera Tenían que uno ganar Si o si Y este O por muy malos O por muy buenos Los chicos de Opel Quedan con cuatro Y los chicos de 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 Hydra Quedan con dos Y con esto Pues ya las tablas Quedan cerradas Kings en primer lugar Infections en segundo lugar Opel En tercer lugar Y los chicos de Hydra GG en la Liga Gears Launch Muchas gracias Esperamos que siquiera Se hayan divertido Que también se vale Venir a la Liga A divertirse Así es que gente de YouTube Like y favoritos Y vámonos Dica Vámonos Chao Chao